Aquí estamos, miren lo que es, ese cuadro de Van Gogh, de Renoir, qué espectáculo, una pizza sensacional, esa era la calabresa, la que lleva longaniza, que usted recién pasó y recién se enganchó a la televisión pública, viejito, me llega tarde en el día de hoy, acuérdense que empezamos a las once y media, y estamos junto a ustedes hasta la una, y hoy por mi cuenta un festival, pero un festival real de pizza, vos ya lo vas hirviendo de a poquito, te voy a proponer, ahí tenés una masa, una base, una base de tomate, una base de tomate para ir al horno, pero te propongo una fugaceta, una napolitana, ahí está la fugaceta, esa es, cortame un pedazo blanco, cortame un pedazo de la fugaceta, no, 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 para, para, para un cachito, porque también tenés la pizzaiola napolitana y tenés la calabresa, realmente sensacional, acordate que en breve, el señor Juanito Ferrara va a ser el complemento de todo festival de pizza, que es una faina rellena con jamón y queso, recién se mandó unos aros de cebolla, increíble, para la parte dulce, las niñas, como siempre, todos los días, la cordobesa, con un postre helado, un postre helado de ferniz, realmente sensacional, realmente sensacional, y doña Ximena, preparate, no, 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 para, para, che, se están disputando las pizzas por atrás, pero un cachito, pero un cachito. Usted vio hace un ratito como hice la masa, con un kilo de harina, con 50 gramos de levadura, con un poco de miel, con un adobo para pizzas, que realmente es riquísimo, aceite y demás, dejamos que esa masa leve, y después le sacamos un poco el aire, y la dividimos en cuatro, y nos quedó los, este, nos quedó los bollitos, estos bollitos, usted los tiene que volver a dejar levar, una vez que están cortados, después volver a sacarle el aire, y muy suavemente, puede hacerlo con las manos, porque no se trata de pizzas gigantes, 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 las vamos estirando, la va estirando, le va a dar un poco de forma redonda, pero por supuesto, si tiene ganas de hacer la cuadrada, haga la cuadrada, amiga. Por supuesto, yo tengo un horno con las, este, pixeras o las asaderas que son cuadradas, bueno, le mando en forma cuadrada, la va estirando. Triangular también, ¿por qué no? No, Juanito, yo te estaba esperando, porque me ibas a decir seguramente, en forma de pentágono, en forma de hexágono, y ahí todas esas cosas. Bueno, el asunto es tener un horno precalentado, un horno bien caliente, y estirar la masa, una vez que fue levada dos veces, y una vez que las estiraste, las vas a poner en una asadera cuadrada, redonda, de la forma que sea, pero que esté levemente aceitada, como está en esta. Entonces, la estirás así, y la vas poniendo, y si es al molde y es redonda, por ahí es más fácil, porque la vas estirando y va tomando la forma redondita. A mí no me gusta esa cosa de la pizza perfecta, a mí me gusta que sea más o menos irregular, más o menos irregular. Entonces, no perfectita, no me gusta que esté, obvio, que si la haces en una tartela te va a salir redonda perfecta, pero si la haces a la mano queda estiradita un poquito más de un lado, un poquito más del otro. Importante que la asadera esté aceitada, importante que todas las pizzas estén estiradas a la misma altura, y que el horno esté bien caliente. Ahora, le vamos a poner, como en ese caso que estabas viendo antes, un poco de salsa de tomate, por encima, y la vamos a mandar al horno. Para hacer una prepizza, una prepizza. Esta salsa de tomate, como la haces, es muy sencillo, mijo. Vos vas a agarrar una cacerola y vas a poner un buen aceite, dos o tres cucharadas, ahí tenés la receta por ahí abajo, por favor, copiala, no te la pierdas. Tenerlo agendado, porque esa es una buena posibilidad de ir por la vida con una fórmula excelente de salsita de tomate. Don Nico se fue para atrás, me llevó la asadera al horno, para armar lo que decimos una prepizza. Y volviendo a la salsita, fíjate que es muy simple, pero ponele un poco de temperamento. Sí, viste, ponele ajo, ponele a cebolla, ponele tomate, sí, Nicolás, así, apenas. Una extra, ahí, enchastrando un poquito la masa. Métalo en el horno, mi amigo, por favor. La idea es darle un golpe de calor fuerte para generar una suerte de piso. ¿Qué significa el piso? La parte de abajo de la pizza que sea crocante. Si vos tenés la posibilidad de tener un horno todo con piedra refractaria, directamente no usás asadera, ni lata, ni nada, y la ponés directamente sobre la piedra, como seguramente nos viste a hacerlo en más de una oportunidad. Y si tenés la posibilidad de un día al aire libre con la parrilla, que no es el caso el día de hoy, que llueve como loco, te vas a la terraza de tu casa, te vas al jardín, te vas al fondo, y ponés una parrilla y la haces a la parrilla directamente sobre el fierro. ¿Sabés el gustito ahumado que te queda? De la leñita del carbón. ¡Qué gran invento la pizza! ¡Maravilloso! ¡Qué raro que nos dice que la inventó usted, Juanito! Porque usted de ese, de contar esos cuentos, vio, guitarreros y anecdotarios. ¿Por qué no se manda uno de esos? No, no, no. ¿No? Yo creo que en cada hogar argentino, si se hace pizza, hay alegría, ¿o no? ¿Cómo no? No lo escuché porque me hablan de otro planeta. ¡No, no, no! Lo que quise decir es que cuando se hace pizza, no sé si comparten conmigo esto, hay alegría en la casa, ¿o no? Sí, sí, sí. En mi casa cuando era chiquito se hacía pizza, había buen clima, no sé por qué, pero tiene que ver con la comida esta, ¿o no? Hay muchas casas que hay un día para la pizza. En mi casa eran los sábados al mediodía, todos los sábados al mediodía se comía pizza, es lindo. ¿En el suyo, Cala, hay algún día de pizza? Puede ser cualquiera, pero de chiquito, de chiquito, en una casa en la provincia de Buenos Aires, tenía mi padre, habían hecho un horno de barro y las hacíamos ahí adentro del horno de barro. Y yo me acuerdo que ni alcanzaba, porque en algún momento yo también fui peticito así, y miraba desde ahí, desde el borde, como mi mamá, mi tía, amasaban y amasaban y miraba y aprendía. Y después mi padre agarraba la, ¿cómo se llama? la pizzera, y yo seguía mirando así como abría la tapa. Es increíble, es otra dimensión. Me acuerdo de esta imagen, de ver para arriba, ¿no? Abría el horno y metía ahí, entraban y salían pizza, entraban y salían. Impresionante. Un buen recuerdo, Cala. Impresionante. Y por supuesto siempre en el contexto familiar, siempre con la alegría, alrededor de la pizza. Pero es eso que quise decir. Ay, pensé que se había agarrado un dedo con algo. ¡No se ponga a llorar, viejo!